Si esta haciendo trampa, esta poniendo Low Detail para que el nivel sea mas fácil No, lo que pasa es que el nivel me esta dando lag y tengo que jugar con Low Detail Diga una forma que suene mas verdadera por favor 54 Mr.V, Mr.V reacciona a los top 5 que me tiran de stream demons Oye, pero... Nooo, 66 Ya no me lo puedo fuckiar ya Si es tan fácil doxear a alguien asi Por que no doxean a alguien como a Justin Bieber o a alguien asi Porque si lo doxean, nadie se va a enterar, osea el no se va a enterar que lo doxearon Pero para que quisieras doxear a Justin Bieber, de que te sirve Tengo ganas de vomitar Desde ayer No se, desde ayer, no, antiayer creo Si tomas del embarazo He estado comiendo asi pero un poco bastante no? Un poco bastante También le he pasado desembarazada Eh, pero solo fue ese día Después he estado comiendo normal He estado, he estado pues asi que como, como un poquito Un poquito Y me dan ganas de vomitar Eso también le pasa desembarazada de hecho Y últimamente me dan ganas de comer asi cosas como, no se Jajaja Eso también es sintoma del embarazo Eso también le pasa a las embarazadas Joder Y que se siente que vas a venir a Perú Ibi No quiero ir a Perú Pero que se siente que vas a venir a Perú No, es que ya, ya, si vas a venir ya Toda esta parada Deja de decirme cosas feas A ver, momento, se me esta congelando la mano No puedo jugar asi Voy haciendo 40 y 10 intentos PUT YOUR HANDS UP No puedo jugar No puedo jugar No puedo jugar No puedo jugar Es que no puedo jugar 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 Siiii Como el Swag Road Ya me lo pase Ya me lo pase Ya me lo pase Espérate, espérate No le da tiempo Ah no estoy Se le da tiempo No jodí un poquito 140 y 17 intentos Me tardé media hora exacta Bueno, exacta no Veintiséis minutos Hardemon Me costó a nada Llego jugando a nada 30 minutos de grabación Mi sopa tenía algo raro Rata Rica sopa de rata Y pásame ese video que pusiste Para poner al final del video este que voy a subir Como créditos Hombre océano Me coge de la mano y me lleva a un lugar Que no puedo entender Hombre proveniente de las aguas profundas El voyage del córner es un globo a un viaje real Hombre acuático El crustáceo de un hombre alto es dividido por la arena Está secando en la arena Hombre pacíficamente correcto Puede ver el wonder del almacenamiento Lo del overmar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!